En esta semana que está llegando su fin, creo que fue que el ministro de Educación Ramírez estaba diciendo algo que... Hace años venimos diciendo, el problema de la educación paraguaya no es el guaraní, es el castellano. Pero aquí el rico, metimos las patas, ¿no? Hace años que metimos las patas, ¿por qué? Porque estuvimos enseñando, así entre comillas y castellanos, a una población mayoritaria de guaraní, a la que no entendéis, dejó la escuela. ¿Sabes, Francesco, la causa más importante de la excepción de escolar? Aunque las autoridades digan que son problemas económicos, porque la gente no tiene plata, es cierto. El problema viable, porque no tiene camino, es cierto. El problema de salud, entonces, y entra yo, es cierto. Pero la causa más importante es que viene un alumno, entra a la clase, no entiende lo que dice el profesor. Estás allí. ¿Y qué pasa? Unos días después se va. El propio papá, la propia mamá, y él le dice, pero voy a decir, ché, hermano, o joven, o jueves. Entonces, le tira al hijo, y ese hijo quedó registrado como que fue anotado en el primero o segundo grado. Y pasó, le fue a la escuela. Y es lo que dijo Carlos, ¿verdad? Está allí, entiende algunas cosas, y no entiende el resto. Y encima, Bodejara, estaba hablando vos desde la perspectiva de una cifra que puede no ser oficial, pero la cifra oficial asusta. La cifra de Pisa dice que ocho de cada diez niños paraguayos no entienden lo que leen. Y esa es la razón. Por eso, yo le pongo una medalla de oro ahora al ministro. Por primera ha aparecido el ministro de educación que vale la pena.